Miren lo que les voy a preparar hoy, unas deliciosas garnachas veracruzanas, deliciosas, ricas. Esta receta me la pidió desde hace mucho tiempo mi ahijado Adrián Bolaños Ruiz. Aquí está hijo, lo prometido es deuda. Deliciosas garnachas. Bienvenidos a Isora en su cocina. El día de hoy les voy a preparar unas deliciosas garnachas que tanto me las ha pedido mi ahijado Adrián Bolaños Ruiz. Aquí están, miren, tengo medio kilo de carne de res para deshebrar, esta es falda de res, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, 50 gramos de chile guajillo o le dicen mirasol también, 50 gramos de chile chipotle, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo. Vamos a necesitar caldo de pollo en polvo, sal de grano, cebolla y tortillas pero que sean del día de ayer. De un día anterior para que estén más duritas y no absorban tanta grasa. En este momento vamos a poner a hervir la carne y a hidratar los chiles. A este lado vamos a poner la carne que ya está hirviendo el agua. Medio kilo de carne de res. Cebolla. Y los ajos. Vamos a poner la sal. La sal es al gusto. De preferencia que quede el caldo un poco salado. Con esto vamos a licuar los chiles también. Aquí vamos a hidratar en esta cazuelita. Vamos a hidratar los guajillos que ya está hirviendo. Ay se me cayó. Vamos los chipotles. La cebolla y el ajo van crudos. Cuando estén hervidos regresamos. Ahora vamos a licuar la salsa. Ya la carne está blandita, ya está deshebrada. Aquí tengo la mitad de los chiles que tenía yo hirviendo. A esto le vamos a poner una cucharada de caldo de pollo en polvo. Media cucharadita de sal de grano. Le vamos a poner un ajo porque nos falta la otra mitad. Y le vamos a poner la mitad de la cebolla. Esto lo vamos a licuar con caldo de la carne. Lo vamos a licuar y lo vamos a colar. Esta salsa tiene que quedar un poquito más salada porque como la tortilla es simple. Tiene que estar más salada. La carne está bien. Vamos a licuar la mitad de la salsa, a colar perdón, a colar la mitad de la salsa, ya que fue el aceite en la lumbre. Esas garnachas llevan poquita carne, cuando se hacen para vender, cuando se hacen para comer una salsa, por acá tenemos el dicho de que cuando es una persona muy, 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 muy delgada, le decimos es que tú no tienes carne ni para una garnacha, precisamente por eso, porque como tiene, lleva muy poquita carne la garnacha, el jarocho espesadito, termino de licuar y colar, y regresamos. Le puse una cucharadita más de caldo de pollo en polvo, en total fueron dos, y media cucharada de sal de grano, tiene que quedar en esta consistencia, no tiene que quedar aguada. Ahora voy a rebanar la cebolla que le vamos a poner a las garnachitas, a mi me gusta ponerle bastante cebollita, para que sepa. Ahora, le vamos a embarrar la tortillita de salsa, se le pone la carne, sobre de la carne, vamos a poner la cebolla, y eso es todo. Ya aquí puse unos huevos para ponerle huevo hervido. A muchas personas así les gusta, a mi compadre Fernando les gusta con queso, ese se lo voy a quedar a deber. Pero como estas son especiales para Adrián, no sé si a Adrián le gusten con queso, pero bueno, ese para que vea Jessica, que sí lo nombro. Saludos para Jessica, Valentina, y la pequeña y más bonita Ivana. Bien, ya tenemos aquí la cebolla rebanada, ahora vamos a empezar a preparar. Prepara esto, voy a poner mi cacerola, pero le voy a poner abajo un sartén, porque, un comal, perdón. Voy a poner un comal para que no tenga mucho calor. Lo voy a poner sin el comal. Ponselo, porque luego, acuérdate que se calienta muy rápido, de todos modos, en la estufa también, ves que se calienta rápido, tienes que poner luego el fuego bajo. Vamos a esperar que se caliente la planchita esta. Y van a llevar muy poco aceite. Mientras manchas no son fritas, son más bien como asaditas. Aquí miren, vamos a prepararlas ya. Aquí está la salsita, que no quedó aguada, quedó espesa. Y las tortillas que sean de un día anterior, para que no, este, para que no se desbaraten. Tienen que estar duritas. Así, le ponemos carne. Y le vamos a poner la cebolla. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si ya está caliente. Ahí está. hay a quienes les gusta con poco aceite y ahí pues va en gusto pueden freír también con mucho con mucho ya está caliente vamos a poner se dan cuenta es poquito aceite pero como dice Meli si les gustan bonitas, bonitas, bueno ponen bastante esperar que se cocinen un poquito por ese lado de la tortilla la salsa debe de quedar un poquito más salada de lo normal porque como la tortilla es simple para que no queden simplillas en este momento las vamos a voltear la preferencia es en un en un sartén que no pegue si tienen alguno donde fríen ustedes por lo regular no pegan o si tienen de teflón pues en eso ahí lo dejamos un ratito a que se le cocine la cebolla ya que esté cocinadita la cebolla es que ya están yo creo que es como minuto y medio o dos minutos así le pusimos esto para que no fuera el fuego directo tiene que ser la lumbre bajita para que se gratine bien bonito se suavice la cebolla se cocinen bien en este momento ya las vamos a sacar después de dos minutos de que estuvieran aquí miren la garnacha que va a poch y llegó el momento de la probación de estas deliciosas garnachas garnachas a ver aquí yo le voy a poner el huevo a las mías a la mía tú Rebe natural sí sin huevo a ver a qué saben la verdad a ver deliciosas estoy tripando la garnacha disfrutando las garnachas muy ricas muy deliciosas no quedaron picosas están muy ricas las invito a que las preparen que se suscriban a mi canal y que le den dedito arriba suscriban a mi canal y denle like al video adiós nos vemos para la próxima bye